En este caso, en el caso de la ruta del dinero acá. Vamos a repetir lo que dijo Lázaro Báez. Lázaro Báez dice que todo lo que tuvo es de una sola persona. Que esa persona era el de arriba. Esta es la grabación exacta de lo que le dice Lázaro a una abogada por teléfono. Yo, todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizá en la forma adecuada que él quiso que lo administrara. Y continúa. Y cometí errores que cometí y quizá por eso estoy donde estoy, para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores. Estamos en línea con Leonardo Fariña. Él aportó pruebas definitivas para llevar justamente a Lázaro Báez a la cárcel por la causa de la ruta del dinero acá. Hola Fariña, buenas noches. A ver si lo podemos restablecer la comunicación con Fariña. Fariña es el primer arrepentido en el caso del lavado de dinero de la ruta del dinero acá. Acá por él quedó imputada la expresidenta Cristina Fernández. Siempre cuidó la relación que tuvo Fariña con Lázaro Báez. Pero ratificó siempre lo que había dicho en una cámara oculta en un principio en PPT. Después de haberse arrepentido. Que Lázaro Báez la fortuna la había hecho junto a Néstor Kirchner. ¡Gracias! ¡Gracias!